no todo lo que brilla es oro hay muchas facciones del judaísmo inclusive de algunos que dicen mesiánicos que enseñan cosas que están totalmente alejadas de la Torah y eso ya pues tiende a ser un peligro hay grupos de verdad de judíos que enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Torah también y entonces lo van guiando por un camino que no es el adecuado para la salvación lo vuelven a mandar otra vez al desierto de las naciones y ahí hay que tener cuidado bastante cuidado ¿por qué? porque ya nosotros que hemos conocido a Yahshua y hemos conocido el nombre de Yahweh y estamos diciendo su Torah pues nada nos debe mover de donde ya estamos eso debemos tenerlo bien claro que nadie le vaya a quitar o arrebatar la salvación porque si se la pueden quitar y usted puede perder la salvación por querer andar ahí de como decimos pues de sobresaliente en muchos casos entonces no se pierda yo sé que ahorita con la liberalización del internet cualquiera puede sentarse y ponerse a enseñar está bien y están en su derecho todos estamos en el derecho de hacerlo pero lo que usted debe examinar es que está enseñando esa persona si le están enseñando la Torah perfecto si no se sale del renglón que es el marco de la Torah y del Brihadashah no hay ningún problema puede verlo puede interactuar si quiere así todo eso pero ya si una persona se está saliendo de ese contexto entonces simplemente cambie de canal como decimos o ni lo mire porque lo pueden después envolver con sus doctrinas y le van a hacer bastante daño entonces no queremos eso yo no quiero aquí en Honduras yo identifico ciertos grupos que no son nada provechosos para que Efraín regrese a casa de manera correcta entonces eso y algunos hasta proclaman el nombre de Yahweh que por eso les digo hay que examinar bien quien está enseñando y además de eso que es lo que le están enseñando por ejemplo aquí hay un grupo en Honduras la cuenta de Lomer por ejemplo un día le pregunté a alguien de ahí que va a ese grupo pone un día y nosotros llegamos por otro y que pasó le digo no dice es que fue Rojodes y el Rojodes no se cuenta para el Lomer vale entonces no le dije nada pero yo solo quedé pensando y en que parte de la Torah dice que el Lomer debe interrumpirse su cuenta en Rojodes en ninguna parte de la Torah dice eso entonces que hicieron ellos celebraron Shavuot en que época lo vinieron haciendo el 9 de Sivan ya cuando nosotros íbamos saliendo y ellos apenas haciendo Shavuot entonces que sucede ahí Yahweh recibe eso como un fuego extraño o sea algo que a él no le agrada no nos podemos poner a inventar como decir el decimos el agua caliente entonces la celebración de Shavuot el rango adecuado para celebrar Shavuot está entre el 6 y el 8 de Sivan no puede ser antes de esa fecha ni después de esa fecha la que les acabo de mencionar bien entonces para que lo tengamos presente mucho cuidado entonces con lo que usted mira con lo que usted lee y con el que anda enseñando porque no todas las doctrinas pues precisamente que hay son muy sanas que se diga y eso puede generarle un conflicto a usted más bien de interés en el Ruach que significa eso que el Satán va a buscar la manera de poder sacarlo del camino a usted produciendo doctrinas que aparentemente se ven inofensivas pero al final terminan haciendo mucho daño entonces no se deje como dice endulzar el oído por cualquiera ahí que ande enseñando en estas cosas muy bien entonces es lo que tenemos que hacer ya vimos la primer copa de la ira que se derlamó las úlceras malignas y pestilentes creo que analizamos ese tema la semana pasada entonces a los que van a adorar a la bestia y adoran su nombre no les va a ir muy bien que se diga para estos juicios van a hacer unos castigos terribles los que Yahweh va a poner sobre esta gente la marca la marca pues en algún momento va a ser física pero ya la marca de la bestia ha venido trabajando desde tiempos inmemoriales cuando se está en idolatría cuando se está adorando a seres que no son Yahweh los ginias o hijo Yahshua estamos pues sirviendo a la bestia o sea el sistema bestial del mundo eso es lo que estamos pues haciendo y que adoran su nombre cuáles son todos los nombres de estos personajes ya lo sabemos verdad en distintas culturas solo cambia de nombre pero el mismo Ruag es ok la sangre como de personas muertas eso ya lo vimos también y ajá creo que vamos por la tercera copa revelaciones 16 4 el tercero derramó su copa dentro de los ríos y dentro de los malantiales de agua y se convirtieron en sangre bien esto se repite en Misraín Yahweh hirió el río Nilo se acuerdan la principal fuente de agua de ese país y también hirió todos los manantiales y pozos dice por 7 días las aguas estuvieron convertidas en sangre se pueden imaginar ustedes la gente desesperada escarbando pozos abriendo zanjas buscando dice algún momento algo para poder calmar su sed pero no lo encontraban porque fue tan severa la plaga en Egipto que hasta el agua que estaba guardada en vasijas se convirtió en sangre y es lo que se va a volver a repetir ahorita los ríos se van a convertir en sangre también los manantiales de agua o sea lagos lagunas las fuentes subterráneas de agua también se van a ver afectadas por esta plaga o sea todo se va el agua potable del planeta se va a convertir en sangre toda el agua potable y la gente va a ser obligada a tomarse esa agua ¿por qué? dice que un malak dijo el malak de las aguas ocados el que es y que era tú eres justo en estos juicios tuyos el que es y el que era o sea nuestro Elohim trasciende el tiempo y las edades él no tuvo necesidad de un creador mucha gente se hace la pregunta ¿y él quién lo creó? pues nadie porque él ya existía y todo él lo hizo por medio de su cre... él fue más bien el que creó todo lo visible y lo invisible bien ¿el Elohim es justo? claro que sí claro que él es justo en todo juicio que ejecuta porque él nunca va a ejecutar un juicio que sea injusto él nunca va a torcer el derecho nunca va a venir y mostrar favoritismo con nadie nuestro Elohim es justo en lo que hace o sea él le da a cada quien su recompensa de acuerdo a su justicia o de acuerdo a su maldad entonces no tenemos nada que reclamarle a Elohim hay mucha gente que dice ay pero porque él es si él es todo como dice en el cristianismo por si él es amor dice si él lo puede perdonar todo sí pero él es justo también y él no puede dejar pasar por alto la desobediencia a la Torah la gente dice pero por qué dice él va a actuar de esa manera con ira y es que él no se enoja no lo que sucede es que nuestro Elohim ha dejado su Torah y qué ha hecho la gente con la Torah no que la Torah que la Torah no es para hoy que eso no hay que obedecerlo eso solo es para los israelitas y allá dice la gente va allá en Israel pues en Israel solo viven nueve millones y medio de personas en este momento entonces como que sería un círculo muy cerrado que estos mandamientos estén solo reservados para la facción que está en la tierra cuando hay millones y millones de hebreos alrededor del mundo entonces no es cierto eso la gente dice es que la Torah dice no eso es cuestión de anticuado eso es vivir bajo la ley es vivir bajo la esclavitud no es cierto en esclavitud hay agua sí pero libre del sistema de esclavitud del mundo entonces los juicios de Yahweh son justos eso debemos tenerlo bien presente estamos viendo aquí plagas que son severas muy severas pero es justo Yahweh en hacerlo claro que sí porque a la gente se le ha dado la suficiente oportunidad para que se arrepienta y haga techuvá y la gente no ha querido ni va a querer aún en los días más terribles que se va a vivir esto ni aún así la gente va a decir bueno Yahweh está bien perdónanos ni aún así imagínense que podemos esperar lamentablemente ante estas situaciones entonces oí al altar decir si Yahweh el Shaddai justos y verdaderos son tu juicio o sea verdadero en el ojín no hay mentira alguna no lo hay nadie puede insinuar eso él es justo y verdadero en todo juicio que ejecuta el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue permitido quemar a la gente con fuego la gente era quemada por el juego intenso aún mal dijeron ah mire que terrible no mal dijeron dice el nombre de Yahweh quien tenía autoridad sobre estas plagas en vez de volverse de sus pecados para darle el honor terrible no y bueno ya escucharon verdad es parte de la explicación científica que se da de lo que puede suceder para esos días entonces es lo más terrible que a pesar de recibir el juicio la gente dice va a maldecir el nombre de Yahweh o sea que va a haber un conocimiento del nombre de nuestro lojín para esos días ya la gente va a saber que su nombre es Yahweh y en vez de darle honor que hace la gente pues maldecirlo imagínese que triste ese panorama no es tanto el juicio en sí sino la actitud obstinada de la gente en seguir en sus pecados en sus transgresiones o sea perdón o sea diferente correcto o sea una actitud completa de rebeldía hacia él el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia o sea que la bestia va a estar sentada en un trono o sea la antimachía y su reino se cubrió de tinieblas parecido a lo que sucedió en una de las plagas de Egipto plaga de tinieblas recuerdan por tres días dice una tiniebla tan intensa que la gente hasta la tocaba parecía como que y no había candelas no había lámparas nada de eso capaz de quitar esas tinieblas y su reino se cubrió de tinieblas o sea que hay un reino de tinieblas también como hay un reino de luz que es presidido por Yahweh nuestro Elohim y su hijo Yahshua también hay un reino en las tinieblas y Yahshua lo dijo así cuando le acusaron los escribas y fariseos ah es que este es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios entonces Yahshua les dijo un reino dice dividido contra sí mismo nunca va a prevalecer y si el satán echa fuera al satán dice como prevalecerá su reino ya desde ahí Yahshua dijo que el satán tenía a cargo un reino y ese es el que él preside es todo lo contrario al reino de Yahweh en el reino de Yahweh hay luz en el del satán hay oscuridad en el reino de Yahweh hay vida el reino del satán es para muerte muy bien entonces el quinto malac derramó su copa el trono de la bestia o sea que él va a tener un trono aquí en el planeta y su reino se cubrió de tiniebla y la gente roía sus lenguas del dolor o sea que estaban pero en una situación muy estresante y aún así maldijeron al elojín del Sharmayin por sus dolores y llagas y no se volvieron de sus obras pecaminosas o sea miren que terrible otro juicio severo y la gente nada obstinada en seguir quebrantando la Torah porque debemos entender esto que es el pecado la gente piensa que pecar solamente es emborracharse fumar ir a las fiestas piensa que pecar es matar a alguien eso es lo que la gente piensa que es pecar y hay otras cosas que se hacen y que la gente ve que no es pero que tiene de malo que tiene de malo que me haga una chuleta o un cóctel de camarones pues para nuestro elojín eso es un pecado es una obra pecaminosa que que tiene de malo que me corte el pelo a la moda me deja ahí toda raya por aquí rayas por acá para nuestro elojín eso es un pecado que tiene de malo dice la gente vaya un tatuaje eso es una falta para nuestro elojín es transgresión a la Torah entonces que tiene de malo si yo trabajo el Shabbat si yo abro mi negocio en Shabbat eso para el elojín es una obra pecaminosa ¿me entienden? entonces todas esas cosas que la gente hace desechando la Torah por insignificantes que se vean pesan a la hora de que nuestro elojín pase factura por esas cosas es como dijo Yahshua el que venga dice y enseña un mandamiento por muy pequeño que sea lo haga y así le enseña a la gente a hacerlo esa persona será llamada grande en el reino de los Shammai pero aquel dice que no hace un mandamiento por pequeño que sea y le dice a la gente no lo hagas esa persona será llamada muy pequeño en el reino de los Shammai entonces ningún mandamiento de la Torah por insignificante que parezca podemos nosotros sentirnos con el derecho de no enseñarlo y no enseñárselo a la gente a que lo guarde todos los mandamientos son importantes todos y todos deben ser guardados en tiempo y forma entonces si la gente viene y sigue en sus obras pecaminosas entonces recibirá lo que es la plaga que es el pecado entonces a la a la vista de Yahweh quebrantar su Torah cuando usted viene esos 613 mandamientos y no les presta atención alguna y los empieza a quebrantar entonces Yahweh en nuestro elogín no le queda más remedio que aplicar la Torah misma sus juicios pues es como les decía yo creo que si a los que vieron el tema sexo a la luz de la Torah ahí se explica el marco perfecto de cómo deben hacerse las relaciones sexuales y las relaciones sexuales que no están permitidas también por la Torah que sucede cuando la gente tiene conductas sexuales inadecuadas la tierra empieza a vomitar a los habitantes o sea vienen más plagas vienen más juicios vienen situaciones difíciles a la gente creo que yo les mandé una imagen entre semana de lo que pasó en la ciudad romana de Pompeya ¿se acuerdan? ¿lo vieron? muy bien la gente dice ay pero pobrecita cómo murió esa gente miren y la gente de Pompeya sufrió una muerte horrorosa bastante horrorosa porque se les quemó literalmente esto fue lo que les pasó a los pompeyanos se les quemó el cerebro así fíjense que fue un contraste terrible porque una vez yo vi una investigación que hicieron sobre Sodoma y Gomorra igual pasó algo similar pero la muerte de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra fue más benigna fue una muerte y ¿saben por qué se dio eso? por la intercesión de Abraham por la ciudad porque Abraham intercedió por la ciudad y le dijo a Yahshua si ¿qué tal si llegáramos hasta 50? bueno no la voy a destruir dijo y si ¿qué tal si 45 y 40 y qué tal que 30 y 20 y qué tal que 10 si uno bueno no Yahshua dijo hasta 10 si yo encuentro 10 hombres justos en esa ciudad no la voy a destruir pero lamentablemente solo se encontró a uno entonces dijo Yahweh pues es inevitable el juicio tengo que destruir la ciudad y sacar a este justo y su familia de aquí entonces Lot aparte de las dos hijas que vivían con él él tenía otras dos hijas que estaban casadas ya y ahí estaban sus yernos y Lot le fue a decir salgan pero los yernos se burlaron hombre está loco usted hombre suegro y que esta ciudad aquí está no se preocupe y no quisieron escuchar entonces los malajins le dijeron mira deprisa sal tú dice porque no voy a poder hacer nada hasta que tú estés a salvo y así fue entonces llovió fuego y azufre sobre Sedón y Amora hasta que quedaron sepultadas pero la muerte de ellos fue más benigna la de la gente de Pompeya no fue una muerte bastante horrorosa la que sufrieron los que lograron quedar ahí en la ciudad y no pudieron escapar obviamente entonces esta gente falleció pero cuando usted revisa la historia de Pompeya era una ciudad entregada al pecado sexual como usted no tiene idea no eran unos perdidos bueno así literalmente perdidos corregidos y aumentados así entonces como iba yo le garantizo que si en ese en esa ciudad hubieran vivido Chomertorá ese volcán Vesubio hubiera estado mansito pero como la gente que vivía ahí era perversa entonces dijo ya bueno tengo que ejecutar juicios sobre esta gente porque ya es demasiado y no se van a arrepentir entonces se mandó el juicio y ya ustedes saben el resto de la historia bueno entonces el sexto la sexta copa el sexto derramó su copa dentro del gran río Eufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del este bien el río Eufrates este era uno de los ríos que estaba en el jardín del Gan Eden aquí en la tierra en la en lo que es la zona de la Mesopotamia el otro era el Tigris bueno creo que en la Torá al Eufrates se le dice Idekel o sea que significa el que desciende porque este río nace allá arriba en las montañas de Turquía y atraviesa pues ese país llega a Siria y llega a Irak y de Irak se va a la zona que se conoce como el Golfo de creo que se ve en el Golfo Pérsico ahí es donde desemboca el río en esa zona de ahí y se une con el Tigris y forman un solo río que se llama Shad el Arad así le dicen en esa zona y ahí se van a lo que es la zona del Golfo Pérsico bueno hubo una guerra entre Irak e Irán en la década de los 80 del siglo XX precisamente por el control de esas aguas las que desembocaban en el Golfo Pérsico fue una guerra por agua en esencia y llevó otros componentes pero básicamente fue una guerra por agua bien ese río Tig e Eufrates tiene mucha importancia en la historia del pueblo Yacot cruzó el Eufrates al irse al país de los Arameos y al regresar también de ahí hasta donde dijo Yahweh que iba a darle el reino a Israel hasta el Eufrates desde el Nilo hasta el Eufrates eso es lo que va a acontecer bueno el río de Eufrates mide más o menos unos más de 5.000 kilómetros de largo y ahorita las aguas del Eufrates en la página que Gilay Echereye yo subí un videito cortito la pueden buscar ahí en Facebook ahí hay una noticia del Eufrates que Turquía está construyendo represas en las partes altas del río y eso está haciendo que el río baje su caudal afectando a Siria y a Irak eso es lo que va a suceder sin duda Yahweh va a levantar al gobierno turco el río eso es lo que está aconteciendo ahorita pero Turquía no está deteniendo esos proyectos y ahorita Irak y Siria que son países fraccionados por la guerra como pueden si ni siquiera su conflicto interno lo han podido resolver como van a resolver uno externo entonces ahí se está preparando ya el camino para ejecutar este juicio pero va a llegar un momento en que el río Eufrates va a quedar totalmente seco y preparar el camino para los reyes del este quien está al este del Eufrates entonces empieza a enumerar India que es un país que tiene un buen arsenal nuclear tenemos a quien más a los persas a los iraníes otro país con arsenal nuclear tenemos a los chinos país también con arsenal nuclear y con una gran cantidad de población lista para la guerra aunque sea para hacer bulto pero para algo van a servir ahí tenemos a Japón también que es la gran otra potencia militar del Medio Oriente y no podemos dejar a Corea del Norte también que es un país que se ha preparado prácticamente desde el régimen comunista exclusivamente para la guerra entonces todos esos países van a marchar cuando se seque el río Eufrates ubicó el mapa o se dibuja mentalmente el mapa India Irán China Corea del Norte y Japón se mueve más que todo en Europa pero si van a jugar un papel determinante los rusos es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37 38 y 39 que Rusia es comparada con un oso recordemos que Rusia es un país inmenso que va desde los montes durales pasa el Cáucaso atraviesa toda Siberia y está en gran parte de Europa también entonces Rusia es una nación súper inmensa o God y Magot ¿verdad? entonces los rusos van a jugar un papel predominante también en esto de la la batalla final que es lo que se prepara aquí bueno entonces Rusia la que no podemos descartar me llamó algo la atención noté que pasaron reportajes de Rusia y en las estaciones del metro de Rusia que las habían remodelado llamó la atención que los mosaicos que habían las pinturas que habían en las estaciones del metro ponían a Vladimir Putin montado sobre un oso a Vladimir Putin con una armadura así y en un oso así ¿verdad? bien agresivo el oso bien fuerte bien robusto ajá dije entonces ya ya güey dice está empezando a despertar ese rubag en los rusos de que se sientan como un oso ¿no? potente y fuerte entonces eso es lo que está aconteciendo pasó ahorita hace unos tres años cuando pues fue la copa mundial ahí en la en esa nación ¿va? bueno entonces para que usted lo vea como pues las cosas mucha gente ve eso pero no puede ver la trascendencia que eso tiene en el rubag los reyes del este todas estas potencias militares y sus países satélites van a marchar en esa guerra aquí viene algo interesante y yo vi tres rubagín inmundos que lucían como ranas miren consejo no ponga adornos en su casa que que parezcan rana no lo haga que hacen yo he visto mucha gente que le gusta comprar para el jardín adornitos así en forma de rana los ha visto de barro y todo eso pues no no lo debería hacer simplemente no compre llaveras en forma de rana nada de eso porque los tres rubagín que salen del dragón de la bestia y del falso profeta se asemejan a ranas y que van a hacer estos rubagín son rubagín de demonios o sea que hacen milagros escuchen el satán también y sus demonios pueden hacer milagros y así engañar a la gente en las iglesias cristianas o católicas o de la denominación que sea o el que cree en Buda en Alá etcétera y dice es que a mí él me hizo un milagro es por esto miren por esto mismo esos demonios también están autorizados a hacer milagros hay gente que así le alega a usted es que a mí y ya le dicen el nombre blasfemo que adoran en las iglesias él me ha hecho un milagro me sanó dice yo estaba en una gran depresión y me sacó de ahí estaba endeudado y milagrosamente él proveyó para que yo pagara mi deuda quien hizo ese milagro no fue Yahweh fue un demonio el que lo ejecutó entonces aunque que en las iglesias porque hablemos de las iglesias aquí no tenemos si hay mezquitas pero aquí es un remedio eso pero hablemos de las iglesias que es lo que más tenemos difundido en nuestros países en cada barrio colonia aldea pueblo lo que sea ellos dicen que hay milagros ahí hasta se jactan no aquí los los sobrenaturales natural ponen y empiezan ahí con su retórica muy bien si le dicen pero mire en mi iglesia hay milagros pero ya usted sabe quien está haciendo los milagros son demonios y eso es importante es como ahorita va estos grandes apóstoles que dicen que hacen bueno que raro no que ellos hacían esas cadenas de milagros en los estadios sanando inválidos y gente con cáncer con sida pues un pinche coronavirus no lo han podido ni no han podido ni ganar una gripe entonces queda demostrado de que estas son farsas pero aún así aunque se dieran milagros en nombre de estos ídolos son hechos por demonios entonces cuando le digan a usted si pero en mi iglesia hay milagros si dígale pero mira quien hace estos milagros no es el ruag de Yahweh Yahweh le permite a esta gente a estos demonios que actúen así para que sigas atrapado en donde vos estás muy bien pero para que hacen milagros estos y van a los reyes de la tierra o sea a los presidentes primeros ministros dictadores etcétera para reunirlos y también hay una parte que son reyes pero que no vemos esos rostros la gente que maneja las bolsas de valores los bancos por ejemplo las grandes multinacionales esos son otros reinos también que de una otra manera también ejercen su su presión en los países ¿no? entonces no hay que descartar esa gente bueno esos son todos los que gobiernan el planeta y para reunirlos ¿para qué? para la gran guerra del gran día de Yahweh a Elión va a haber una guerra final ya miren dijo Yahshua yo vengo como un ladrón o sea Yahshua el ladrón no te va a avisar ¿no? al momento de atacarte muy bien entonces a eso es lo que compara Yahshua su venida para mucha gente la va a agarrar desprevenida no se lo esperaban ¿pero por qué? porque nunca quisieron escuchar la davar de nuestro Elohim siempre tuvieron en poco las profecías y las advertencias que benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias ¿cómo mantiene usted su ropa limpia? guardando la Torah si usted guarda la Torah se está limpiando todos los días aunque se ensucie se limpia el que permanece alerta es aquel que cada yon terúa está esperando la venida del machía y se comporta responsablemente como que ese año Yahshua va a venir entonces si usted no guarda la Torah no mantiene su ropa limpia es como que ande desnudo y sea puesto en vergüenza pública o sea que el que no guarda Torah es semejante a eso como que anduviera caminando desnudo y un día va a quedar en vergüenza y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Armeguido una vez creo que se ha visto ese valle si lo han visto en algún reportaje es una zona plana bien bonita le ha en buena parte estudiado su vida y hay muchas cosas interesantes de él como líder político él me pues me ha despertado alguna admiración yo he analizado así la vida de algunos políticos prominentes y pues Napoleón no se puede dejar por alto fue un hombre que bueno como decir tenía un poco de todo pero Napoleón Bonaparte valga la redundancia como un gran general que era visitó Armeguido y la quedó viendo y dijo Napoleón estas palabras que buen lugar es este para una gran batalla esas fueron las palabras de Napoleón me gusta dice si hay una batalla que si me trajeran a mí aquí a pelear una batalla con gusto lo haría el lugar es perfecto para esto entonces en ese lugar Armeguido que es un valle muy bonito muy plano muy amplio pero precioso se presta el lugar para que se genere una batalla pero como esas que ya se saben y el séptimo derramó su copa en el aire y un grito salió del templo de los chamayín diciendo de hecho está como les dije el templo existe allá en los chamayín ha existido siempre en los chamayín lo que hizo Yahweh fue darle a Moche un diseño del templo del que ya tenía allá arriba por eso le dijo Yahweh a Moche ten cuidado de hacer todo conforme al diseño que te mostré la vestidura de los cojanín y de los levitas eso ya está hecho allá arriba usted va a ver a Yahweh el día que tengamos el privilegio de verlo lo va a ver así bonito con esa vestidura de Cohen y ahí va a Yahshua con su pectoral su mitra con su efot con el color azul muy característico sus peyot su barba así lo va a ver a él no es nada extraño igual a Yahweh que me imagino Yahweh tiene sus talís sus etc entonces esa es la vestidura que ellos utilizan allá arriba los malajin y todo esto y además pues en el templo es el mismo que está allá arriba en Oshamay así está el diseño bueno había destellos de relámpago voces estruendo de truenos y hubo un terremoto masivo cual no lo hubo jamás dice desde que la humanidad habitaba la tierra tan violento fue el terremoto fíjense bien hemos tenido terremotos violentos recuerdan el de Japón el megatsunami del 2011 o el terremoto del 2010 en Chile no en China se ha registrado uno de los terremotos creo que fue en el siglo 19 fue uno de los terremotos mas violentos que se ha tenido registro en los tiempos modernos murieron aproximadamente dos millones de personas en una localidad china pero ah y recordemos el 2004 el terremoto de Indonesia que generó un megatsunami y golpeó una gran cantidad de países no Tailandia Sri Lanka entre otras naciones la propia Indonesia también todas esas zonas se vieron afectadas en esas regiones pero este terremoto que se va a dar con la séptima copa de ira va a ser tan violento dice que nunca la humanidad va a sentir un terremoto como ese en toda su vida para que se haga una idea ahorita la escala de Richter que es la que más se utiliza va desde la categoría uno hasta la diez no se ha podido registrar un terremoto más allá de diez si rozando el diez por ejemplo el de Chile fue como de nueve puntos y algo igual creo el de Japón nueve puntos y fracción pero este terremoto los sismógrafos van a marcar no diez yo creo que van a marcar hasta probablemente unas tres veces más que eso eso es lo que va a suceder la gran ciudad fue dividida en tres partes las ciudades la gran ciudad ¿cuál es la gran ciudad? Yarushalayam va a ser dividida Yarushalayam y las ciudades de las naciones cayeron Nueva York Londres Tokio todas las ciudades de las naciones van a caer o sea van a quedar hechas polvo literalmente y Yahweh recordó a la gran Babel y le hizo beber el vino de la copa del furor de su ira o sea ¿cuál es la gran Babel? es el sistema que ha estado engañando el mundo pero Yahweh le va a dar a beber el vino del furor de su ira toda isla huyó imagínese usted las islas mencióname islas ahorita aparte islas de la bahía Haití Cuba 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 Dominicana correcto tenemos las Bermudas las Bahamas islas Caimán isla grande Australia Australia Madagascar por ejemplo que es una isla Filipinas Japón Japón es un conjunto de islas tenemos aquí en el norte Groenlandia por ejemplo que es una mega isla ¿no? sí o sea que dice que toda isla desaparecerá huyeron prácticamente huyer ¿qué es? como que yo estoy en un lado y me voy para otro o sea que muy probablemente Japón vaya a dar un lugar donde y Australia se va a ir no sé para dónde y Madagascar o sea y las islas de la bahía aquí en Honduras que son tres insignificancias si hablamos en cuanto a extensión a ver para dónde se van a ir ¿no? rotarán correcto las islas dice van a huir y las montañas no fueron allá o sea que las montañas van a quedar desaparecidas por ejemplo Honduras es un país exclusivamente montañoso prácticamente casi que es toda Centroamérica así es todas las grandes montañas que tenemos en nuestros países no van a ser pero no va a quedar ni la historia de ellas aquí en Tegucigalpa tenemos una montaña que es ícono que se llama el Picacho pues lo siento mucho ¿verdad? el Picacho se va como dicen sin tocar tablita entre otras cosas entonces todas las montañas no van a ser halladas el Éveres por ejemplo que ahorita es la montaña más alta del mundo no se va a tener memoria del Éveres ni el Aconcagua en la Sudamérica por ejemplo bien y un enorme granizo dice cada piedra como de 70 libras cayó del cielo sobre la gente bueno han leído ustedes el libro de Yot en la parte final del libro hay algo interesante Yahweh le dijo a Yot yo tengo el granizo listo en mis almacenes para el día malo así le dijo a Yot se lo confesó cuando Yahweh ya le estaba diciendo a Yot mira respóndeme ciñete tú y respóndeme entonces el granizo Yahweh lo ha reservado para qué día para el día que él derrame la séptima copa de ira sobre la tierra ok 70 libras ahí está o visto los almacenes del granizo los cuales guardo para tiempos de aflicción para días de batalla y guerra bueno ahí está eso va a ser posible solo porque Yahweh tiene ya esos almacenes listos eso es lo que se va a dar entonces el granizo ahí está Yahweh lo tiene listo para cuando derrame esa séptima copa de ira sobre el planeta 70 libras cada uno y van a ser millones y millones de esos granizos soltados sobre el planeta o sea eso va a ser pero horroroso bastante horroroso creo que hubo una película llamada el día después de mañana no sé si se acuerdan que ilustró una granizada de grandes proporciones en donde los granizos atravesaban carros edificios etcétera entonces algo parecido es lo que va a suceder que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor en el nombre de Ashua Hamashia Sar Shalom y te muestre y te muestre